¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bienvenido a otro video. Hoy tenemos a Rentistas contra Racing de Avellaneda. Rentistas está jugando su primer partido en la Copa Libertadores. Un gran logro para ellos. Un equipo chico. La mayoría de su vida lo ha pasado en la B. Me imagino que están nerviosos. Nerviosos porque están jugando contra un grande de la Argentina. Están jugando en el Estadio Centenario, sin público obviamente. Y algo muy interesante, el nuevo técnico de Rentistas tiene 29 años. Joven, más joven que yo. Rentistas no tiene nada para perder. Ellos están acá. Salieron campeones de la apertura en el campeonato uruguayo. Llegaron a la semifinal contra Liverpool. Fueron a la final del campeonato uruguayo. Después de ganarle a Liverpool por penales. Y perdieron contra nacional. Pero todo eso, ganar el torneo de apertura, llegar a una semifinal y llegar a la final, es algo glorioso para este club. Y estar jugando en la Copa más importante del continente, ni te digo. Estarían locos de la vida. Y mirar que cualquier cosa puede pasar. Ayer, Always Ready le ganó a Inter de Porto Alegre 2 a 0. 2 a 0 ganó Always Ready. Y obviamente yo sé que ir a Bolivia es algo muy difícil. No todos los equipos van y se llevan tres puntos. Pero mirá a Boca. Mirá a Boca. Después de 50 años, gana un partido en la altura. O sea, Internacional, un grande de Sudamérica contra un equipo boliviano en Bolivia, yo esperaba por lo menos un empate. Y después el equipo de Tachira le ganó a Olimpia, un grande de Paraguay. Entonces, Rentistas fácilmente le puede ganar a Racing. O sea, no va a ser fácil. Pero digo, en esta Copa puede pasar cualquier cosa. Y ¿por qué no? ¿Por qué Rentistas no le puede ganar a Racing? Y Racing sabe que ellos tienen que ir a ganar este partido porque si no va a quedar muy mal. Los hinchas de Racing se van a querer cortar los huevos. Y está, es así. Bueno, gente, arranca el partido. Si te gusta el video, deja un like, suscríbete y vamos a ver este partidazo. Para mí un partidazo. Y está. Bueno, gente, vamos. Uh, Miranda. Bueno, bueno, está bien. 15 minutos. Partido medio tranqui, pero bueno. Lo que hace Rentistas es defender muy bien. Es un equipo que defiende bien. El jugador Falcón que se fue a Colo-Colo, gran jugador, gran zaguero. Y se ve que Rentistas todavía tienen una buena defensa. Y bueno, por ahora el jugador que me gusta más en el partido, aunque todavía es temprano, es Copetti. Rápido, corpulento, loco fuerte. Y está, vamos a ver. Si la defensa, de Rentistas, puede controlar a este jugador. Creo que van a estar bien. Ah, no te digo yo. Uh, no esperaba ese cabezazo, eh. Está bien. No te digo yo. Copetti, anda bien. Tiro libre para Rentistas. Ah, está solo. No, lo que se perdió. ¿Quién fue? Frata. Frata, no podés perder un gol así. Vos, estabas solo. Gran tiro libre. Gran tiro libre. Estaba solo. Se quedó la defensa. Por ahora lo que veo es que Racing no está defendiendo bien. ¿Dónde está el uruguayo, el Nery Domínguez, boludo? O sea, hay otro Nery Domínguez, pero no es el uruguayo. O sea, ¿dónde está el otro, eh? Me gusta, me gusta. Estoy seguro que Tabárez en el futuro lo va a llamar a la selección. Gran jugador, eh. Gran zaguero. Pero por ahora Racing no está defendiendo bien. Copetti, 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 Copetti. Uh, lo atajó. Oh, mirá el pase que le dio. Gol de Rentistas. Ay, ay, ay. El chileno se quiere matar, Arias. ¿Qué te pasó? Rentistas. Uruguay no más. Uruguay no más. Uruguay no más. ¿Qué pase que le dio, vos? Pará. Golazo de Rentistas. No estaba adelantado, eh. No estaba adelantado. ¿Qué pase, vos? ¿Qué pase que rompe la defensa? No, 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 no. Qué hijo de puta, vos, Rentistas. No te digo yo, los equipos chicos en esta copa no tienen por qué tener miedo. O sea, hay que ir con todo. Racing no estás defendiendo bien. Para nada. Están medio como perdidos. Están sorprendidos, eh. Ellos, yo, que se esperaban que Rentistas no era capaz de jugar fútbol. Vos, mirá el fútbol uruguayo. Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, se termina el primer tiempo. Uh, se fue. Se fue Copetti. ¿Qué hace, Rossi? ¿Qué hace, Rossi? Rossi, sos pelotudo, vos. ¿Qué le puteas al zayero? Fuiste vos. Sos pelotudo. Vos, Rossi, no tenía por qué salir. No tenía por qué salir así. ¿Entendés? Copetti, obviamente, iba a llegar primero a la pelota. Bueno, empezó el segundo tiempo, gente. A ver qué pasa. Uh, se fue. Se fue. Chau. Gol. Dásela en el medio. Vos, ¿por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué no le pasaste la pelota? ¿Estabas solo a costa? Dásela. Estabas solo en el medio. Loco, no seas comilón. Cuando tenés un jugador al lado tuyo que está solo en el medio, dásela. Era el 2 a 0, loco. A ver si Racing te clava. ¿Eh? Uh, ¿este es Lobera? ¿De dónde salió? Bueno, entró este jugador, Lobera. Anda bien, ¿eh? Uh, mirá el pase que le dio. ¡Rossi! Era el empate, ¿eh? Lo dijo el relator. La mejor jugada de Racing en todo el partido. Bueno, está para terminar el partido. Justo cuando digo eso. ¡Ey! ¿Ese no es Cáceres? ¿No le dieron...? Ah, entonces se equivocó. Se equivocó el relator, ¿no? Porque dijo que le sacaron roja a Cáceres, pero Cáceres termina de empatar el partido. O sea, te voy a decir algo, Horacín. Vos, mirá que no merecés empatar el partido, vos. Es así. ¿Jugaste mejor en el segundo tiempo? Sí, sí, sí. No, no te lo voy a negar. Pero para mí no merecés empatar el partido, ¿eh? Ni en pedo, ni en pedo. Rentistas jugó bien. No quiero decir que jugó mejor, pero jugó bien. Hizo lo necesario. Y defendió bien. Defendió mejor que ustedes. Pero, ta, así es el fútbol. Jugando con 10. Nunca hay que bajar los brazos. Está bien. Racing no bajó los brazos. Y, ta, eh. Todavía falta 5 minutos. Bueno, bueno, bueno. Tranquilici. Ah, se viene el gol. Rossi. Ah, Rentistas. Tiene el culo apretadísimo. Bueno, gente. Terminó el partido. Eh, Racing. No mereciste empatar el partido, ¿eh? Ya te digo. Ya te digo. Si vas a jugar así contra los otros equipos en tu grupo, hay que, no sé, hay que cambiar algo. ¿Estamos? Eh, ta, digo eso. Pero para mí Racing sale de este grupo. Pero, ta, empataron el partido con 10. No bajaron los brazos. Está bien. Rentistas. Me sorprendiste, la verdad. Increíble. Jugaste bien. Defendiste bien. Y, ta, está bien, ¿eh? Cuando un equipo chico de Uruguay o de cualquier otro país juegan bien y saca resultados contra los grandes de América, siempre es bueno para nuestro fútbol. Es bueno para el fútbol uruguayo y para el fútbol en general, ¿no? Y, bueno, los equipos chicos, como te dije, ya no tienen miedo. Eh, no bajan los brazos. Van con todo. Bueno, gente, voy a parar de hablar. Ojalá es que te gustó el video. Un video tranqui. Una reacción tranqui. Pero, ta, mañana juega Piñarol Sport Juancayo. Vamos que vamos. Estamos jugando a la Copa Sudamericana, pero... Pero, ta, va. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, gente, si te gustó el video, dejá un like. Suscribite. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo a todos los hinchas de Rentistas. Y un abrazo a los hinchas de la Academia. Dale, gente. Cuídense.